¿Cómo están chicos? Bienvenidos al curso de Biología. Les saluda la profesora Ruth Córdoba Torres y es conmigo con quien vamos a desarrollar el curso, la asignatura durante todo el año de esta manera virtual, quizá un poco diferente, pero no menos interesante, ¿ya? Así que vamos a tratar de poner toda la actitud para que podamos entender este curso que es tan bonito y yo estoy segura que te va a llegar a gustar. El tema de hoy es Introducción a la Biología, porque es el curso que vamos a llevar todo el año, ¿sí? Todos tenemos noción acerca de lo que es biología, ¿cierto? Pero si yo te preguntara la definición, ¿qué me dirías? Es una ciencia, ¿verdad? ¿Y a qué llamamos ciencia, Miss? Vamos a llamar ciencia a todo aquel conjunto de conocimientos que van a ser ordenados, sistematizados y comprobables. ¿Por qué, Miss? Porque van a seguir una serie de pasos, porque alguien investigó y reafirmó que eso era cierto. Por eso le ponen comprobables. A eso nosotros llamamos ciencia, ¿sí? Un ejemplo de ciencia, pues es la biología, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo de ciencia conocen ustedes? ¿Recordaste? ¿Ya recordaste qué otras ciencias conocemos? Ya sabemos que la biología es la ciencia que se va a encargar del estudio de todos los seres vivos, ¿verdad? De todos los seres vivos. ¿Qué otra ciencia conoce que tiene mucho que ver? La química, claro que sí, la química tiene mucho que ver. ¿Por qué, Miss? Nosotros concebimos, por ejemplo, la sal, ¿y qué cosa es la sal? Clóbulo de sodio es una fórmula química, tiene mucho que ver con nosotros también. Y la química también es aplicable para muchos aspectos, no solo de los seres vivos, sino aspectos de la vida en general. ¿Qué más tenemos que otra ciencia? Física. La física, claro que sí. Cuando se elaboran prótesis de rodilla, de brazo, prótesis de tobillo, de cadera, de articulación. Los hacen, las realizan los biofísicos. Los biofísicos, claro, porque es la unión de la física, que es la mecánica, ¿verdad? Con la biología, que tiene que ver mucho con la funcionalidad de lo que nosotros queremos reemplazar. ¿Ya, Miss? ¿Solamente son estas tres únicas ciencias, Miss? No, no son las únicas ciencias, pero sí son las que van a estar más relacionadas con biología y con nuestro curso, definitivamente. Entonces, ciencia, conjunto de conocimientos, están ordenados, sistematizados y comprobables. Ejemplo, física, química y biología. Pero yo te he dicho que la ciencia es un conjunto de conocimientos. ¿Y qué cosa es el conocimiento? Es el conjunto de las nociones y saberes que nosotros tenemos acerca de algo. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cómo se prepara una limonada? Tú me vas a decir, cortamos limón, exprimimos, lo exprimimos, echamos azúcar, agua, lo movemos, etcétera, ¿cierto? A eso es un conocimiento. A eso nosotros le llamamos conocimiento, pues, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa. ¿Sí? Es un conocimiento básico que tú puedes tener. Yo le preguntaba, yo te pregunto o a cualquiera de tus compañeros le pregunto, ¿qué sabes del COVID? Todos me van a decir algo porque sabemos algo del COVID, ¿cierto? Ahora, ¿pero no se necesita investigar? Sí, en algunos casos investigamos. Pero si ya investigas más a fondo, ya es otro tipo de conocimiento. ¿Cómo es eso, mi? Lo que pasa es que el conocimiento se divide en dos. Son dos tipos de conocimiento los que manejamos, ¿ya? Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿qué sabes del COVID? Me vas a decir que es una enfermedad que está llevándose muchas vidas, que es muy contagiosa, que es una pandemia, etcétera. Cualquiera me va a decir algo, ¿cierto? Si yo te preguntara sobre el virus H1N1, me dirías que hace años también fue una pandemia. Pero que esa pandemia no llegó al Perú, ¿verdad? Fue un virus de la gripe llamado gripe porcina, ¿ya? Si yo te pregunto sobre otro virus, virus Aedes aegypti, me vas a decir a mí si es el virus que produce el dengue. Sí, produce el dengue, ¿ya? Generalmente en la zona calurosa de Perú, donde hay agua estancada, etcétera. Pero todos podemos tener una idea acerca de estos temas que acabo de mencionar. Y a esa idea, noción, o saber, ese es el conocimiento que nosotros tenemos. Pero si yo le preguntara a un virólogo o un batólogo sobre cualquiera de estos tres virus, me va a dar de repente una información mucho mayor, a más profundidad, ¿cierto? Porque él también maneja un conocimiento, pero es un conocimiento diferente al mío. ¿Por qué? Porque manejamos en general, te dije, dos tipos de conocimiento. ¿Cuáles son esos dos tipos de conocimiento? Conocimiento empírico y conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento empírico? Es el conocimiento que se obtiene en base a la experiencia que nosotros tenemos. Y el conocimiento científico es el conocimiento que se realiza, vamos a mover esto aquí. Es el conocimiento que se realiza, o mejor dicho, se obtiene a través de una serie de investigación. Es el conocimiento más real y aceptado mundialmente, ¿sí? Conocimiento empírico, por ejemplo, mis, cuando tu mamá de pequeño te decía o tu papá, no agarras la plancha y te vas a quemar. Y tú seguías insistiendo hasta que después suelta y agarraste la plancha. ¿Te quemaste? Sí, 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 y tú ahora ya aprendiste que la plancha cuando está encendida quema, ¿verdad? Ese es un conocimiento que tú adquiriste en base a una experiencia. En cambio, el conocimiento científico es el que se adquiere en base a investigación. Como por ejemplo, todo lo que se sabe actualmente del coronavirus, ¿verdad? Que ha mutado, que hay otras cepas, ¿verdad? Que hay más variantes. Entonces, eso es un conocimiento científico porque es un conocimiento que se ha obtenido en base a qué? A investigación, ¿sí? Pero para llegar al conocimiento científico, yo tengo que haber realizado una serie de pasos. ¿Cuál es esa serie de pasos? Se llama método científico. Y el método científico consiste en cinco pasos. Está conformado por cinco pasos. Al realizar estos cinco pasos, yo voy a obtener un conocimiento, voy a tener una información. Pero no cualquier conocimiento, sino un conocimiento científico porque ha sido comprobable. Ha sido comprobable. ¿Cuál es el primer paso del método científico? La observación. Lo primero que yo voy a hacer es observar. Luego de que observo, veo la dificultad y me planteo un problema, una pregunta. Paso a la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es cuando yo le doy mi posible respuesta a la pregunta que me he planteado. ¿Ya? Una vez que yo le doy una posible respuesta, tengo que experimentar para ver si esa posible respuesta es correcta o no es. Y voy a tener un resultado. Si es correcto, es un resultado. Si no es correcta, también es un resultado. Una vez que yo obtengo el resultado, llego al final a una conclusión. ¿Sí? Mis, no entiendo muy bien. Ejemplo. Ejemplo. Cuando, por ejemplo, yo tengo mi celular. Imagínate, tengo mi celular. O tú estás con tu teléfono y de pronto, uy, no hay Wi-Fi. ¿Qué piensas que hay? ¿Verdad? No hay Wi-Fi. Observaste que no hay Wi-Fi, que tu batería está baja. ¿Qué más? Te preguntaste, ¿no? ¿Por qué no tengo Wi-Fi? Ya te planteaste tu problema. Y te pones a pensar y dices, ah, quizá no pagaron el internet. Quizá no hay luz. Me desconectaron el cable. Infinidad de alternativas, ¿cierto? Esas infinidad de alternativas o de respuestas se llama hipótesis. Y luego tú vas a pasar a la experimentación. Aquí, en la experimentación, vamos a descartar si nuestra hipótesis era o no correcta. Si yo digo, supongo, que no tengo Wi-Fi porque no hay luz, lo que vas a hacer tú es, ¿qué cosa? Experimentar. ¿Y cómo? Vas a ir al interruptor de tu habitación, por ejemplo, y vas a prenderlo. Si el foco se enciende, entonces sí tienes luz, ¿cierto? Y si tienes luz, es un resultado, ¿verdad? Ese es el resultado de tu experimento, si tienes luz. ¿Y cuál es la conclusión? Que tú no tienes Wi-Fi, pero no es a causa de la luz y no es otra cosa. Y tienes que retroceder y volver a experimentar con otra situación. ¿Pero qué pasaría si tú prendes, enciendes el interruptor y no se prende el foco? Ah, tu resultado, ¿qué sería? No tengo luz. ¿Cuál es tu conclusión? No tengo Wi-Fi porque no hay luz. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros hacemos cuando realizamos los pasos del método científico. La serie de pasos, al final, en uno de ellos se tiene que experimentar para poder llegar a una conclusión. Es lo que hemos hecho en este ejemplo. ¿Sí? ¿Entendiste? Espero que sí. Y ahora vas a ir pensando, ¿qué otros ejemplos del método científico ocurren a nuestro alrededor? Porque es algo que normalmente sucede, pero que no nos damos cuenta. ¿Ya? Pero no me he dicho que el método científico me da un conocimiento científico. Te da un conocimiento que es comprobable. Y el conocimiento que nosotros acabamos de entender acerca de que si tienes o no tienes Wi-Fi, sí, es un conocimiento que nosotros hemos comprobado mediante una experimentación y mediante los demás pasos del método científico. Y eso lo hace ser válido. Y vamos a llegar a qué cosa es biología. ¿Hemos escuchado hablar de esta palabra, cierto? Sí, ¿hemos escuchado hablar de esta palabra? Claro que sí, de todas maneras, sí es un curso. Pero te has preguntado cómo surgió y qué es lo que significa. Yo te voy a contar un pedacito ya, para luego continuar en la siguiente clase. Surgió gracias a un personaje llamado Jean-Baptiste Lamar, el cual utiliza por primera vez esta palabra, sus investigaciones, que en ese tiempo se llaman tratados. ¿Ya? No se llamaba investigaciones, sino se llamaban tratados. Aunque hay un poco de controversia, porque te dicen también que Treviranus utiliza esta palabra antes que Jean-Baptiste Lamar, solamente que Lamar era más conocido y a él atribuyeron el inicio de esta palabra. ¿Sí? Acá está, Lamar lo utiliza, utiliza la palabra o el término biología en su obra filosofía zoológica, mientras que Treviranus lo utiliza en su obra filosofía de la naturaleza viviente. Pero Treviranus publicó antes, solamente que Lamar era más conocido y a él se le consideró como el que creó, acuñó o utilizó por primera vez el término biología. Bueno, hasta ahorita ya sabemos cómo surgió la palabra, pero la pregunta es ¿qué significa? A ti cuento. Biología proviene de dos voces grigas, una que significa bio y otra que es logos, cada una con un significado distinto. Bio, vida, logos, tratado o estudio. Entonces definimos como biología a la ciencia que estudia a los seres vivos o que estudia la vida. En general estudia todos los seres vivos a todas las diversas formas vivientes, los procesos que en ella ocurren, como por ejemplo la composición química, su origen, su evolución, ¿verdad? Que va a ocurrir a través del tiempo y las relaciones que existen entre los organismos vivos y el medio donde viven o donde habitan. ¿Sí? Bueno chicos, eso es todo por hoy. Sí, espero que les haya gustado la primera parte, la introducción acerca de lo que es biología, lo que es ciencia, lo que es conocimiento. ¿Sí? Que la clase haya sido interesante. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao chicos.